San Pedro Gajoros, de esta comunidad. La música es la voz del alma, y solamente los músicos saben hablar. Como primer número tenemos, presentación de la mesa de honor. Velasco, presidente municipal constitucional de San Pedro Gajoros. Últimos aplausos para el presidente municipal. También nos acompaña el ciudadano Pablo Mazas Cayetano, regidor de Hacienda de San Pedro Gajoros. De la misma manera, nuestra ciudad de Hacienda de San Pedro Gajoros, y acompañarnos en la mesa del presidio, es el Reinaldo Hernández Enriquez, síndico municipal de San Pedro Gajoros. De igual forma, nos acompaña la ciudadana Carmela Juárez Martínez, regidora de Educación de San Pedro Gajoros. Para así también, se viene de acompañarnos el ciudadano Ángel Bautista Hernández, presidente municipal constitucional de la comunidad de San Juan Tabarro. También nos acompaña con su presencia el ciudadano Abel Morales Luis, agente municipal de San Miguel Álvaro. Así también nos hace alguien acompañarnos el señor Rogelio Bautista Martínez, regidor de Hacienda de Santiago de La López. Contamos la presencia del ciudadano Bulmaro Reyes, presidente de la mayordomía de San Pedro Gajoros, 2023. El éxito, esta suma de esfuerzos de día con día. En la música, estos son los ensayos, hasta llegar a interpretar hermosas melodías. Segundo número, tenemos palabras de agradecimiento a las bandas Acar Ciudadano Ezequiel Blas Velasco, presidente municipal constitucional de San Pedro Gajoros. Gracias a las bandas que nos van a presentar la presencia. Un rico presente, las bandas y las múnicas, muy buenas tardes. Los principios tienen un final, y a día de hoy ha llegado ese encuentro. Banda y Matín Covertín, de Santiago de La López, Banda Municipal de San Juan Tava, Banda Alma Zapoteca de San Miguel Álvaro. No hay palabras que puedan escribir todo el agradecimiento y el orgullo que sentimos en nuestro estado y en nuestra comunidad, amarizando con su repertorio y sus soles y calabes, en nuestra festividad de honor a la santo patrón Zafet Póstol. Ratificamos así el compromiso de Gonzaga y mantendremos este legado que nos han dejado nuestros abuelos, hermanando quienes nos unen como cerrados. Así mismo pedimos mil disculpas a nombre de nuestros mayordomos, pueblos, pueblo en general y nosotros como autoridad municipal, si en algún momento no pudimos atenderlos como se merecen, sabemos que el área es perfecta. Pero hicimos nuestro mayor esfuerzo para que se sintiera como en su casa, esperando que esto no sea la primera y la última vez que nos veamos. Ustedes son bienvenidos en nuestra comunidad. Comunidad de San Pedro Cajonos les desea feliz retorno a cada uno de sus comunidades. Reciban las bendiciones de nuestro santo patrón, así como les gustó, pueblos San Pedro Cajonos. Gracias por participar en nuestra ciudad. Gracias a todos. Secretario Municipal de San Miguel Alvarada, el vino Francisco Apoloño Martínez, por eso me cambié un poquito, porque hablamos de álcool por ese lado. Pero nos agradecemos infinitamente, y realmente por la invitación, por habernos tomado en cuenta, estamos, estuvimos bien contentos, desde el primer momento que recibimos la noticia, de venir a compartir la música, la alegría de nuestros jóvenes, de nuestra comunidad de San Miguel Alvarada, ya que toda observación, una de las balas que trae, de edad pequeña, a muchachitos, señores, y así vamos implementando la música de nuestros pueblos. Agradecemos mucho por parte de la gente de todo el camino, con los señores de vientos comunales de nuestra comunidad, por habernos invitado. Y primeramente, y bien importante, la organización que tuvo San Pedro Cajonos, para la atención, con los muchachos, y por supuesto, no tuvimos la fortuna de compartir con ustedes, durante toda su festividad, porque, por este, trabajos, que nos se van de encuentro, pero aquí estamos, para venir a darles las gracias, y para que nos comienzan, nos presentaron de maravilla, de primer nivel, al comité de festejos, y a toda la gente que estuvo al cliente, para entenderles de la mejor manera. Eso le agradecemos infinitamente, y por supuesto, aprovechamos para invitarles, los días 2, 3, 4, 5 de mayo, en nuestra comunidad, San Miguel Alvarada, se invita a la turuna Oaxaca, para recibirles, esos días de mayo, que es nuestra festividad, y por supuesto, nos sentimos bien halagados, de que nos va a estar con la banda, el San Pedro para todos, es esta gran persona, que nos sirvieron de invitación. Les agradecemos infinitamente, al presidente municipal, a todos los caminos, que nos invitamos, y en este final, pues vamos a decirle, muchas gracias, por parte de San Miguel, Alvarada, Simita, la turuna Oaxaca. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 tiempo que nosotros estuvimos en su comunidad. Les agradecemos a nombre de todos los jóvenes, niños, señoritas, niñas y señores aquí presentes por la atención que nos dieron al estar en su comunidad y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estemos aquí con ustedes. Muchas gracias, nosotros nos sentimos muy agradecidos con ustedes y nos vamos muy contentos. No tengo más que decir, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.